Está contento, don Pablo. Claro, contentísimo, porque nunca habíamos visto una vía como la que tenemos en este momento. No la habíamos visto hasta hoy, digamos. Eso es lo que necesitamos nosotros los campesinos. Buenas vías para poder nosotros transitarnos. Nosotros vivimos agradecidos con el señor gobernador y el señor ingeniero Arbey, que fue el que a mí me dio personalmente que nos iba a llevar con esta carretera hasta terminarla. Y así se cumplió. Entonces estamos agradecidos con todos. ¿A usted personalmente en qué lo beneficia? A mí me beneficia porque yo tengo una finquita aquí arriba y yo estoy para arriba y para abajo. Ahí saco mi ganadería para la capital y eso. Entonces es un beneficio para mí que tengo muchos recuerdos al señor gobernador de que nos hizo esa carretera tan bien construida. ¿Este mantenimiento en lo menos cuántos años le va a durar? Yo creo que este mantenimiento puede durar unos 10 años, por lo menos. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias. 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 Gracias.